Estudiante humanista, bienvenido a este video tutorial de cómo encontrar cursos adentro de la plataforma virtual de la Facultad de Humanidades. Para iniciar este breve proceso, lo que debes saber es el nombre del curso, el código del curso, el ciclo al que éste pertenece y el nombre del profesor que lo impartirá. Si ya tienes estos datos, entonces podemos iniciar. Lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta adentro de la plataforma virtual. Después de esto, buscar en el menú en el lado izquierdo la pestaña que dice Inicio del sitio, la que tiene una casita. Aparecerá esta página. Debes desplazarte a la parte de abajo y en el recuadro donde dice Buscar cursos, debes ingresar el nombre del curso o el nombre del profesor que lo imparte. Una vez hayas colocado esta información, debes hacer clic en Ir. Busca en el listado de resultados el resultado en el que coincida el código del curso, el nombre del curso y el nombre del profesor. Una vez hayas localizado esto, puedes hacer clic sobre él. En la siguiente parte, la plataforma requerirá que ingreses una clave de matriculación. Esta contraseña te la debe proveer el profesor. Cuando el profesor te dé la contraseña, asegúrate de ingresarla exactamente igual que como él te la dio, pues si no es correcta, no podrás ingresar al curso. Cuando hayas escrito la contraseña, haz clic en Matricularme. Automáticamente ingresarás al curso que estabas buscando. Este es un proceso que deberás efectuar una sola vez, pues al haber ingresado la clave de matriculación, la plataforma recordará tu nombre adentro de este curso. Si regresas a Área Personal o si vuelves a ingresar a tu cuenta, te darás cuenta que en esta página principal encontrarás ya el curso al que te matriculaste anteriormente. Y listo, ya eres parte de un nuevo curso en modalidad virtual. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir notificación de los nuevos videos que subimos. No olvides leer la descripción de este y de los demás videos que tenemos. Gracias por ver este tutorial. Gracias por ver este tutorial.